Hola, mi nombre es Andrea Aldana, profesional social de Aguas de Bogotá. Hoy nos encontramos con funcionarios de Aguas de Bogotá en convenio con la empresa de acueducto Indiger, que están haciendo la limpieza de nuestro canal, ya que aquí se botan muchos residuos sólidos como llantas, como muebles, como escombros. Entonces, pidiéndole a la comunidad que por favor tengamos conciencia y no arrojemos escombros acá, ya que este canal recoge aguas de los barrios, por favor que la tomemos conciencia. Nos llegue el momento de invierno, nos inundamos y esto es un perjuicio para todos. Muchas gracias. Nosotros como área social de Aguas de Bogotá seguiremos desde este punto socializándole a la comunidad la importancia de estos cuerpos de agua. Y recordemos que Aguas de Bogotá cuida agua, cuida vida.